Yo le voy a dar, no sé si me equivoco, con toda la humildad, con toda la humildad, no sé si me equivoco. Yo creo que sé las auténticas razones por las cuales ustedes tienen esa posición. Una de ellas, porque la Iglesia fue partícipe. Eso les duele mucho, ¿a que sí? Sí. Oiga, si la Iglesia fue partícipe, que eso lo tiene que decir un juez, no lo digo yo, pero yo creo que a ustedes les duele eso mucho, porque han salido monjas, curas, han salido de todo. Oye, ¿no han salido como los que roban los hijos de los obreros? Han salido mucha gente de la Iglesia, en los periódicos. Pero además, ustedes saben también, y por eso están en esa posición, que es que la Iglesia se ha obstruido a dar la información. Es que gran parte de esta información, de esa verdad que se nos llena la boca, la tenía la Iglesia. Y es que la Iglesia no ha querido. Ha cerrado los archivos, ahora los va a tener que abrir. Y va a disponer de tres meses, para cualquier requerimiento que se le haga. Y le voy a dar otra, tercera. Le digo con humildad, que lo mismo me equivoco. Y es su obsesión con el comunismo y con el gen rojo. Yo es que creo que lo suyo es obsesión. Y con toda la humildad, es que me recuerda a un parque jurásico, viendo el pasado, que estamos en una España muy distinta. Que ya lo que queda del comunismo es lo mejor del comunismo, lo que queda de todo es lo mejor de todo. Evidentemente no es lo que ustedes, que están mirando al pasado y al pasado más horroroso, que es el pasado franquista. Y otra petición, y ya con esto me callo. Ustedes que son tan humanitarios, tan ultracatólicos, no sean tan duros con los débiles. Y tan fuertes, justamente con eso, fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. No lo sean ustedes, que lo son.